El jueves 26 de febrero, cuando ardió la ex aduana de Iquique, entre las voces que salieron a decir que el arreglo sería inmediato y los recursos ilimitados, estuvo el alcalde Jorge Soria, personaje que se caracteriza por no filtrar mucho sus afirmaciones. Porque rehacerlo no es nada del otro mundo, como digo, por segunda vez en la historia. Vamos a dejar su historia en sus 140 años intacta. ¿Qué tipo de trabajo rutinario se le hacía a este edificio? No, no, él se reconstruyó entero, pero no tenía una mantención, no era necesario, como todos los edificios. El edificio en cuestión ya no está en manos de la municipalidad iquiqueña, por lo que no es posible decir que se reparará con recursos municipales. Pero más allá de eso, ¿a quién le tocará la misión de regresar a la mejor forma posible la emblemática construcción? Si bien esta expiró en el año 2012, la municipalidad presentó la solicitud de renovación de concesión, la cual estaba siendo tramitada en esta Ceremi cuando ocurrió el siniestro que todos conocemos. Por tanto, la municipalidad estaba haciendo uso del inmueble en virtud de una concesión que existía, si bien había expirado, ellos ya habían hecho la gestión de pedir la renovación. La situación está siendo estudiada por bienes nacionales, en donde afirmaron que el edificio está siendo pedido por varias entidades. Hoy día esta gestión va a quedar detenida a la espera de que se decida, con el gobierno regional, cuál es el nuevo destino que va a tener ese inmueble. Hoy día lo que se va a hacer es que se va a entregar a la Dirección de Arquitectura del MOP un permiso para que ellos durante un año puedan ocupar este inmueble y ellos hagan la reparación y los estudios pertinentes sobre en qué estado se encuentra el inmueble. ¿Qué opina la población respecto al futuro que debe tener el histórico edificio? Yo creo que es un monumento muy importante para que sea así de uso público. Debe ser dispuesta como para museos, porque es una enseña de Iquique. De ninguna manera hay una municipalidad, debería cambiar. No, para hacer mejoras, para hacer mejoras y veo que palabras y palabras, pero no lo mejoran como debería ser. Tiene que cambiar porque está recibiendo la escoba, sí, porque está recibiendo la escoba con la... y ahora imagínense usted incendiarla. Por otro lado están los defensores de la gestión municipal. No, tiene que seguir en la municipalidad. ¿Aunque se haya quemado? Sí, claro que sí. No, está bien que siga en las manos de la municipalidad, solamente que pienso que el alcalde, mi alcalde, tiene que ahora poner bien las cosas como corresponde. Cada persona en su lugar y todo lo que corresponde en su lugar. De esta manera llegamos a un punto en que la decisión debe ser tomada con pinzas, ya que un pequeño descuido más y nos quedamos sin patrimonio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!